¿Dónde andará la mujer que yo tenía? Que a veces pienso que se esconde de mí Doctor, Roberto Aguas, lo lograste, hermano ¿Dónde andará la mujer que yo tenía? Que a veces pienso que se esconde de mí Tengo la fe y la esperanza que algún día Que ella regrese y acabe de sufrir Tengo la fe y la esperanza que algún día Que ella regrese y acabe de sufrir ¿Dónde andará? Si ella es mi vida La voy a encontrar ¿Dónde está escondida? ¿Dónde andará? Si ella es mi vida La voy a encontrar ¿Dónde está escondida? José Cortés Allá hay los placeres Regresa pronto mi negra cosita Que estoy sufriendo por culpa de tu amor No seas tan mala Ven y cura mis heridas De que me tienes herido el corazón Regresa pronto Ven y cura mis heridas De que me tienes herido el corazón Ay, ¿dónde andará? Si ella es mi vida La voy a encontrar ¿Dónde está escondida? ¿Dónde andará? Si ella es mi vida La voy a encontrar ¿Dónde está escondida? Y para el rey de los sombreros Dilson Montiel E Iván Vázquez Nos vemos en la finca San Rafael Para mis queridos licenciados Elías Álvarez Y Máximo Hoyos Frasca Siempre con nosotros Nelson Mesa En Neiva Y Nelson Mesa Junior En Cartagena Y allá en Carbonero José Arroyo Palante mi hermano Juan Morales Julio Chiquito Y Gierto Blanquice A parrantear Miren la estrella Que ilumina mi sendero Estoy en tiniebla Pero tengo la esperanza Miren la estrella Que ilumina mi sendero Estoy en tiniebla Pero tengo la esperanza De día y de noche Le pido a mi Dios del Cielo Que me dé ayuda Para poder encontrarla De día y de noche Le pido a mi Dios del Cielo Que me dé ayuda Para poder encontrarla ¿Ahí dónde andará? Si ella es mi vida La voy a encontrar ¿Dónde está escondida? ¿Ahí dónde andará? Si ella es mi vida La voy a encontrar ¿Dónde está escondida? Eris Molina El mago del sonido ¿Dónde andará? Si ella es mi vida La voy a encontrar ¿Dónde está escondida? ¿Dónde andará? Si ella es mi vida Si ella es mi vida Si ella es mi vida La voy a encontrar ¿Dónde está escondida? Y donde andará, si ella es mi vida, la voy a encontrar, donde esté escondida